esta presentación y las demás que tenemos. Antes de comenzar con la presentación, les queremos comentar un poquito sobre el SITE Madera. Nosotros somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPIMES del sector madera y muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad, como capacitación en certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminados y análisis anatómico. Les vamos a dejar en el chat también nuestro número de WhatsApp, correo electrónico para cualquier consulta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que es oportunidades de cofinanciamiento para MIPES a cargo de Andy Cairgos. Andy es ejecutivo de proyectos del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, biólogo con especialización en ecología aplicada y experiencia en formulación, evaluación, monitoreo y gestión de proyectos de innovación, emprendimiento y de dinamización de ecosistemas de innovación. Pueden escribirnos en el chat cualquier consulta, cualquier duda y también al final de la presentación pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y luego va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y Andy, te doy el pase. Dale, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha bien. Listo. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación a este evento. Reciban el agradecimiento de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Alejandro Afuso y a todo el equipo de ProInnovate, ¿no? A esta charla que esperemos pueda ser de interés para todos ustedes. Como bien mencionaron, yo soy Andy Callirgo, soy ejecutivo del programa de ProInnovate, ¿no? Y ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción. Como dice, ¿no? Impulsa, consolida la innovación, el emprendimiento innovador, ¿no? Así como el desarrollo tecnológico y productivo del país. Ahora, ¿cómo es que trabaja ProInnovate? Pues nosotros ponemos a disposición fondos no reembolsables, ¿no? Para tanto para empresas, emprendedores y diversas entidades del ecosistema. Pero cuando hablamos de recursos no reembolsables, significa de que no es que cobramos algún tipo de comisión o haya algún tipo de impuesto por nuestros recursos. Si no es, nosotros utilizamos un mecanismo que es una vía concursal. Entonces, el dinero que ponemos a disposición es a través de concursos, ¿no? Y los recursos que otorgamos, ¿no? No es que no es un crédito, sino lo que esperamos es que sustenten adecuadamente, ¿no? Cómo están utilizando los recursos en cada proyecto que viene ejecutando, ¿no? Entonces, otro de los puntos que tenemos es que nuestros instrumentos, tanto financieros como no financieros, están acorde a cada segmento del mercado y dependiendo del ciclo de la innovación, ¿no? Nuestros procesos son concursales, por lo tanto, son a través de diferentes instancias de evaluación. Entonces, nosotros contamos con un staff de profesionales que no son propiamente ProInnovate, sino que son del ecosistema especialistas en las diversas áreas. Nosotros los contratamos para que evalúen los diferentes concursos, ¿no? Y eso también hace que nuestros procesos sean totalmente transparentes, ¿no? Y una vez ya seleccionados los proyectos ganadores, entonces tenemos a todo un equipo de especialistas aquí dentro de ProInnovate quienes van a acompañar en cada una de las propuestas ganadoras, ¿no? Para que ejecuten de la mejor manera sus propuestas. Además, poder contactar con los diferentes, nosotros le decimos socios que tenemos en el mercado para que ayuden en lo que ustedes necesiten durante la ejecución de sus propuestas, ¿no? En cuanto a ProInnovate, a la fecha, tanto ProInnovate como los que han sido beneficiados, ¿no? Hemos invertido más de 1.200 millones en estos proyectos, ¿no? Venimos financiando más de 6.000 proyectos en las diferentes estrategias que tenemos, tanto para temas de innovación, desarrollo productivo, emprendimiento y necesidades varias del ecosistema peruano, ¿no? Entre los principales sectores que hemos venido, ¿no? Para que conozcan un poco, principalmente vienen del lado de la manufactura, también en tema de servicios, certificaciones, herramientas digitales, ¿no? Y en menor grado en temas de construcción agropecuaria y comercio. En cuanto al tipo de empresa, es tanto la pequeña como la microempresa, nuestros principales beneficiarios. Ellos representan más del 75% de los beneficiarios, con más de 3.500 proyectos realmente ahora que han sido ejecutados, ¿no? Y como les comentaba, internamente venimos agrupados en portafolios de innovación que probablemente ven temas de proyectos de innovación productiva, ¿no? Para validación de innovaciones, para innovación abierta. Para en desarrollo productivo, tenemos concursos orientados, por ejemplo, a las mejoras de las condiciones de las empresas, como en temas de certificaciones, también en mejoras digitales, o también a entidades que dan soporte a las empresas, como los centros de gestionismo tecnológico, como es el caso del ITP. También tenemos proyectos orientados a temas de emprendimiento mediante el concurso Startup Perú y otros del ecosistema, cómicas, días, misiones, y nuestros concursos de dinamización de ecosistemas. Dentro de todo ello, vamos a hablar un poquito de los concursos que tenemos ahorita vigentes, que están ya en la convocatoria, está abierta. Principalmente me voy a enfocar en dos. El primero de ellos es el concurso de innovación empresarial, ¿no? Cuyo objetivo es el de construir el fortalecimiento de las capacidades de las empresas para hacer innovación, para generar innovación, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es cofinanciar estos proyectos. ¿Qué es lo que esperamos? Que se obtengan nuevos productos, ¿no? Sean nuevos o sustancialmente mejorados, de bienes o servicios, o estos también sean de procesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos, no? Que estos productos o estos procesos, ¿no? Lleguen a ser a escala piloto o a escala prototipo, le decimos, ¿no? Es decir, tenemos una idea, esta idea, ustedes avanzaron en su ejecución, ustedes desarrollaron algo novedoso, pero esto todavía necesita ser aún mejorado. Entonces, lo que busca este concurso o a través de estos proyectos de innovación es mejorar y tener algo, ¿no? Como le decía, sea un producto, sea un proceso, que tenga mejoras significativas a través de la ejecución del proyecto, pero que también respondan a una oportunidad o una necesidad del mercado. Entonces, ya aquí, en este punto, ustedes deben venir, o sea, que no empezar de cero, sino ya tener algo sobre lo que han venido trabajando y este proyecto lo que va a ayudar es que se les dé forma y se les dé los atributos según lo que esté buscando nuestro mercado, ¿no? Y cuando hablamos de escala piloto o escala prototipo es porque cuando nosotros desarrollamos cualquier idea o propuesta siempre está inherente el riesgo. A veces nosotros no concretamos o llegamos a llevar al mercado nuestras ideas porque le ponemos muchos peros, ¿no? De repente los recursos que tenemos no los queremos destinar para esta idea que tenemos o esta necesidad que hemos identificado. Pues este tipo de concursos apunta a ello, ¿no? A destinar recursos para que ustedes puedan superar ese riesgo y concretar su idea en ese producto o en ese proceso que realmente, este, tiene mucho potencial de llegar a nuestro mercado. Ahora, ¿quiénes pueden postular a este concurso? Son micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de producción de bienes y servicios y que al menos cuenten con un año de funcionamiento continuo. También pueden postular asociaciones civiles de carácter productivo también con al menos un año de funcionamiento. ¿Qué requisitos deben cumplir? Tienen que ser entidades, personas jurídicas, legalmente constituidas en nuestro país. Tienen que tener RUC activo y habido. Mínimo año de funcionamiento continuo. Las ventas anuales del año 2022 tienen que ser superiores a cero. Y pueden presentarse de forma individual o asociados. Ahora, si hablamos de asociarnos, ¿con quiénes nos podemos asociar? Con universidades o instituciones de educación, centros e instituciones de investigación, de desarrollo e innovación, sean estas personas en el extranjero, como por ejemplo el Sinte Madera, o asociaciones civiles de carácter productivo. Como máximo, ustedes pueden asociarse hasta con tres entidades para ejecutar su propuesta. Ahora, ¿qué requisitos deben tener nuestros socios? También ser legalmente constituidas en el país, en el Perú o en su país de origen. Ellos deben contar con dos años, al menos de funcionamiento continuo. No deben tener relación cruzada, cruzada por más del 10% con la entidad solicitante y otros que se estipulan en las bases del concurso. ¿En cuanto al cofinanciamiento? ¿Cuánto dinero le podemos destinar? En el caso de microempresas, que son las que se presentan acá al concurso, nosotros vamos a otorgarles como máximo hasta 180 mil soles. Y si son pequeñas o medianas empresas, el cofinanciamiento máximo que les entrega ProInnovate es de hasta 360 mil soles. El tiempo de duración que pueden tener estos proyectos es hasta máximo 24 meses. Ahora, ¿cómo es esto del cofinanciamiento y de cuánto dinero tengo que colocar? ¿Cuánto tenemos dinero que colocar para esos proyectos? Como les comenté, ProInnovate como máximo le va a otorgar en este proceso concursal 180 mil soles si son microempresas y hasta 360 mil soles si son pequeñas o medianas empresas. Si yo postulo solo, o sea, si no me asocio con nadie, el monto que me da ProInnovate representaría como máximo el 75% del valor total del proyecto. Y el otro 25% lo colocan las empresas que están presentándose a la convocatoria. Tanto con dinero, que es el aporte monetario, es decir, ustedes van a colocar un aporte mínimo de dinero que en este caso si voy solo representa el 13% del proyecto y si estoy acompañado representa el 7% de los recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? que hay mayores beneficios si yo me presento acompañado de una entidad, de una institución, del CITE o de alguna otra institución que me pueda dar soporte. Pero, ¿por qué la necesidad de repente de asociarme con alguna otra institución? ¿no? porque de repente esta otra entidad tiene las fortalezas técnicas, tecnológicas que yo requiero para llevar a cabo mi propuesta. Si bien hay beneficios económicos y el beneficio económico principal es de reducción de mi aporte de dinero para el proyecto, no lo vean como tal, por favor. ¿no? asociado me puede compartir su experiencia tanto en temas técnicos de lo que estoy generando, de lo que yo voy a a realizar como parte del proyecto y también en temas de gestión que son importantes cuando ejecutamos un proyecto. Y el otro aspecto a tomar en consideración es el aporte no monetario. Entonces, cuando hablamos de aporte no monetario, ¿no? sea como individual o sea como venga asociado es porque ustedes cuando ejecutan sus proyectos dejan un tiempo de realizar sus actividades cotidianas. Entonces, como parte del proyecto lo que estamos haciendo es valorizar ¿no? el tiempo que ustedes dejan de hacer sus actividades cotidianas y que lo que están destinándolo para el proyecto. Entonces, si yo me postulo solo ¿no? como máximo puedo declarar ¿no? porque este aporte se declara mediante declaraciones juradas mientras que el aporte monetario es mediante depósitos en una cuenta que nosotros les pedimos que aperturen para el proyecto. ¿no? Entonces, estas evidencias de aporte hablamos de dinero ¿no? en cuanto proinnovate ¿no? si es una microempresa deposita o les va a entregar como hasta un máximo de 180 mil soles si son pequeñas o medianas empresas como máximo les podemos transferir hasta 360 mil soles dependiendo de lo que presenten en su formulario pero ustedes van a colocar un pequeño aporte de 7% del total del proyecto que podría convertirse de repente en 10 mil 15 mil soles dependiendo de la propuesta ¿no? y si voy ¿no? solo esto representaría un 13% del total del valor del proyecto ahora ¿cómo es el proceso de selección? ¿no? los procesos de selección son en dos etapas una etapa de perfil ¿no? que la cual ustedes presentan evidencias ¿no? sobre su propuesta ¿cuál es el mérito innovador? o sea ¿por qué? ¿qué innovadora es el proyecto que ustedes están presentando? la calidad técnica de esa propuesta que tan viable es realizar su proyecto ¿no? y también las fortalezas que ustedes tienen para ejecutar el proyecto y en caso vengan asociados ¿cuáles son las fortalezas que tiene su entidad asociada? muchos proyectos a veces cuando vienen con entidades asociadas ¿no? ayudan a encauzar mejor la propuesta y tienen igual han tenido bastante este impacto en ser ganadores ¿no? porque siempre misiones diferentes nos ayudan a este hacer mejor presentación en esta propuesta entonces una vez que ustedes aprueban esta etapa de perfil donde dan a conocer qué tan innovadora es su propuesta qué tal alcanzarle y realizarle técnicamente su propuesta y si tienen las fortalezas técnicas financieras y de gestión para llevar a cabo el proyecto ¿no? son pasan a la siguiente etapa del concurso que es la presentación del formulario del proyecto aquí también con mayor y siendo más explícitos ¿no? presentan ese mérito innovador información sobre ese mérito sustentan el mérito innovador ¿no? igual la calidad técnica de la propuesta dan más detalles del por qué qué tan alcanzable qué tan realizable qué tan diferenciado es de lo que se encuentra en el mercado mi propuesta dan mayor alcance sobre el mercado al cual ustedes están dirigiendo o han identificado donde puede entrar o puede competir mi resultado del proyecto ¿no? ¿cuáles son las capacidades para ejecutar el proyecto tanto de nosotros como de nuestros socios en este concreto de evaluación y para presentar sus proyectos ¿no? a través de un sistema informático que es ¿no? a través de la página web de Proinnovate o si quieren ingresar directamente ahí tienen el link ingenious punto proinnovate punto go punto p ¿no? la fecha máxima para presentar sus perfiles la primera fase del concurso es hasta el 12 de abril a la una pm ¿no? y para mayores consultas acerca del concurso y las bases ¿no? ingresen por favor a nuestra dirección web ahí tenemos a www.proinnovate.gov punto si tienen alguna consulta acerca de las bases ahí se encuentra nuestro correo específicamente para cualquier consulta sobre las bases que es innovación empresarial arroba proinnovate punto go punto p y si es algo sobre el formulario de postulación si tienen algún inconveniente de repente o no saben llenar alguna sección del formulario pues ahí tienen el correo de soporte guión bajosistema arroba proinnovate punto go el siguiente concurso tiene que ver con la siguiente etapa ¿no? nosotros en el que es de innovación empresarial lo que hacíamos era llevar nuestra digamos nuestros primeros pasos de nuestro a un prototipo funcional ¿no? nuestro negocio nuestro nuestra nueva idea de negocio sea un producto sea un proceso ¿no? que ya lo habíamos ido trabajando poco a poco lo llevamos a algo concreto ¿no? ahora el concurso de validación de la innovación es llevar ese prototipo y acercarlo ya al mercado entonces darle las características que nuestro mercado está esperando ¿no? y lo que buscamos en este concurso es contribuir al fortalecimiento de las capacidades para la innovación de empresas ¿no? ya que nosotros financiamos proyectos que buscan transformar ¿no? ese resultado de una innovación que se encontraba todavía a nivel prototipo o a cada piloto ¿no? ya a un producto o un proceso comercial que ya pueda comercializar ¿sí? entonces el primer el primer concurso que les mostré o lo anterior era tener un prototipo ¿no? o una innovación digamos un producto o un proceso a nivel piloto a nivel prototipo que aún todavía necesita mejor si bien este hemos mejorado mucho desde la idea y desde mis primeros pasos cuando yo diseñé otro proyecto este eso que quería llevar al mercado ¿no? pero aún les faltan condiciones para vender entonces este segundo concurso lo que hace es recoger ese prototipo o ese proceso o este producto a nivel piloto y llevarlo a darle las características de poder sacarlo al mercado ¿no? entonces ¿qué buscamos con este segundo concurso? validar y empaquetar estos nuevos o mejorados productos servicios o procesos ¿no? para que conviertan en una futura innovación ¿no? pero estos procesos estos productos estos servicios tienen ya que haber superado el riesgo tecnológico y tengo que enfocarme más en lo que necesita mi mercado ¿no? entonces y aquí cuando hablamos de validación tenemos que hablar tanto de validación técnica como de de validación comercial y de empaquetamiento cuando hablamos de validación técnica pues hablamos temas técnicos ¿no? los ajustes en la funcionalidad de ese prototipo ¿no? y eso puede deberse a las que tenemos con nuestros potenciales clientes hacer testearlo en el mercado ¿no? o en nuestro mercado potencial ¿no? probarlo eso quiere decir que tenemos que probar nuestro prototipo en condiciones ya reales ¿no? bien de repente darle mayor eh punche o mayor empuje en validaciones ensayos a niveles de laboratorio materiales en plantas piloto en tipos de prueba de prototipo estudios de desempeño todo lo que tiene que ver relacionado a mejorar la tecnología la funcionalidad y que esto se estandarice ¿no? que sea algo que lo podamos producir o que se realice de forma ya pauteada ¿no? no no seguir este todavía buscando si me saldrá o no me saldrá el siguiente igualito que el anterior aquí lo que lo que esperamos es que todavía esté caminando este con las mismas fortalezas el prototipo A prototipo B prototipo C todos ya todos se conforme en un digamos en un producto con las mismas características en cuanto a la validación comercial pues ya hablamos de servicios de infección y validación comercial es evaluar aquí el interés del mercado de nuestra solución entre otros aspectos aquí ya tenemos temas de este si les gusta el color si les gusta la forma la presentación este tamaño etcétera 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 ¿no? qué es lo que nuestro mercado y si con las características que estamos desarrollándolo este esto va a tener una buena aceptación por parte de quienes nos van a comprar el producto y lo tercero es el empaquetamiento ¿no? aquí ya tenemos que realizar o ver de gestionar lo que son los manuales las guías de uso los temas de acreditación ¿no? este ya por parte de terceros y y algo muy importante también en este punto son los temas de propiedad intelectual y las líneas gráficas de producto ¿no? ¿cómo? ¿cómo va a ser una estrategia de venta? ¿no? el tema de posicionamiento de mi imagen y asegurar el tema de propiedad intelectual son puntos que tienen que discriminarse aquí también en este con este proyecto ¿quiénes pueden popular al igual que el anterior micro pequeñas medianas empresas con al menos ahora dos años de funcionamiento ¿no? o también asociaciones de civiles de carácter productivo con también dos años de funcionamiento continuo ¿no? los requisitos como le decíamos entidades legalmente constituidas en el país inscritas en registros públicos contar con RUC activo y habido dos años de funcionamiento continuo las ventas anuales del año anterior superiores ¿no? puede presentarse como en el caso anterior de forma individual o acompañados ¿no? y con quienes me puedo asociar con universidades o instituciones de educación superior peruanas o extranjeras centro de investigación desarrollo e innovación peruanos o extranjeros asociaciones civiles de carácter productivo y con otras empresas constituidas legalmente en el país y en el extranjero como más puedo con tres entidades asociadas por proyecto los asociados como lo vimos también tienen que estar legalmente constituidos en el país o país de origen contar con dos años de funcionamiento continuo y no tienen que tener propiedad cruzada con la entidad asociada en más de 10 perdón con la entidad solicitante en máximo 10% en cuanto a recursos de cofinanciamiento en otra en otra en otra forma de decirlo con respecto a dinero entonces para microempresas tenemos hasta un máximo de 400 mil soles y en el caso de aquellas y medianas empresas tenemos hasta un máximo de 500 mil soles para ejecutar este proyecto y el plazo de ejecución es de hasta 18 meses si como como he visto en el caso anterior no si nos presentamos de manera sola individual no voy acompañado de nadie no en el caso de las microempresas no y de las digamos de cada una de las empresas que participan el porcentaje máximo de lo que de los recursos que entregamos representaría el 50% del valor total del proyecto para las microempresas los 400 mil representarían el 50% del valor total del proyecto y para las pequeñas y medianas empresas igual los 500 mil soles como máximo representarían el 50% del total del proyecto en cuanto al cofinanciamiento es decir en cuanto a lo que ustedes van a colocar recursos para el proyecto si hablamos de dinero no si voy solo no yo debería colocar como mínimo el 15% del valor total del proyecto en dinero en chin chin como se dice en este caso el aporte no monetario o la valorización de mi tiempo para el proyecto debería ser de como máximo el 35% si del monto total del proyecto pero si voy asociado no estos recursos el aporte de Proinnoade representaría el 60% el 60% y como máximo o como mínimo de dinero ustedes deberían colocar el 10% del valor total del proyecto y como aporte de cofinanciamiento no monetario deberían ustedes colocar como máximo un 30% de los recursos en el proceso de selección a diferencia del concurso anterior este solamente se da en una etapa no ustedes ya presentan de frente el formulario del proyecto no va a pasar por una evaluación externa una evaluación legal por un comité de evaluación y es ratificado por un consejo este directivo si que es lo que se va no como ustedes eran el mérito innovador de la propuesta ¿no? el tiempo y el tiempo de vigencia de este prototipo o sea ¿cuánto tiempo se ha realizado este prototipo? la viabilidad de la propuesta que técnicamente es viable el tema del modelo de negocio ¿cómo va a ser la estrategia de introducir este producto en el mercado? las capacidades que tienen para ejecutar el proyecto tanto la entidad solicitante y si vienen asociados también sus entidades asociadas ¿no? y esa viabilidad económica comercial ¿qué tan bien o qué tan buenos o qué tan rentable sería mi propuesta mi producto o servicio que estoy desarrollando con el proyecto ¿no? para ambos concursos necesitan requerimos que hayan personas detrás que senten al equipo que va a desarrollar el proyecto y les pedimos que designen a un coordinador general que es la persona clave del proyecto es quien va a estar siempre como dices un supuesto coordinando tanto la parte técnica como la parte financiera y todo lo que tenga que ver con el proyecto y adicionalmente ustedes pueden poner van a colocar recursos tanto de la entidad solicitante y la entidad asociada van a poner a personas que ayuden al coordinador general a que se desarrolle la propuesta adicionalmente ustedes pueden y si el proyecto lo requiere pueden contratar a especialistas para que se unan a los proyectos y puedan este tener mayor cantidad de de personas con las capacidades para ejecutar el proyecto si adicionalmente la empresa debería colocar un coordinador administrativo que es el que se va a encargar de ver todo el tema financiero administrativo de las compras y sustento de gastos de lo que se requiere con el proyecto si bueno un poco más de eso ahora qué cosas se cofinancian con estos proyectos por ejemplo la contratación de recursos humanos especializados adicionales incentivos para los investigadores de las entidades este asociadas mientras estas sean universidades instituto de educación superior o institutos de investigación de desarrollo de innovación pueden contratar consultorías y servicios especializados ¿no? para temas virtuales y periodos específicos del proyecto compra de equipamiento maquinaria materiales insumos para las actividades del proyecto pago por validaciones técnicas pasajes y viáticos para este para actividades de campo principalmente pueden contratar también pagar este para los servicios de un formulador para que les este gestione adecuadamente su propuesta y tengan mayor opción de poder ganarla en el en el proceso concursal y otros que se indican en las bases del concurso ¿no? también les pedimos que llenen una encuesta de innovación para saber cuál es el grado de innovación que tienen cada una de sus empresas y es presentación de las propuestas en cualito ingresen a nuestra página web www.proinnovate.gov.pe directamente en el link del concurso es ingresen innovación punto go punto pe al igual que el concurso anterior la fecha máxima de presentación es hasta el 12 de abril la 1 pm ¿no? revisen nuestras bases por favor y si tienen consultas sobre las bases para este concurso es validación innovación arroba proinnovate punto go punto pe y si hay un inconveniente con el tema del formulario o consultas sobre cómo se llenen el formulario escríbanos por favor asopo guinbajosistema arroba proinnovate punto go punto pe algunos próximos lanzamientos tenemos los cursos que se van a son las MIPIMES digitales ¿no? que lo que se busca realmente es la digitalización de las empresas ¿no? a través de los procesos de adopción o adaptación de tecnologías digitales esto lo que esperamos es que pues nos conlleve al incremento de la productividad y la competitividad de cada una de las empresas igual está pueden presentarse micro, pequeñas y medianas empresas igualito son personas jurídicas realmente constituidas en el país y lo que queremos es pues estos concursos están orientados a dos etapas ¿no? la primera etapa es que se diagnostiquen las brechas digitales ¿no? que tienen en sus actividades comerciales y puedan a través de servicios externos ¿no? manejar sus sistemas mejorar sus sistemas digitales de repente no sé su plataforma digital web puede ser este sistema CRM URP etcétera 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 ¿no? como le decía que estos proyectos pueden ser cofinanciados hasta por un máximo de 45 mil soles ¿no? y esto podría representar hasta un 50 o 70% del valor total del proyecto ¿sí? cualquier información adicional por medio servicios tecnológicos arroba proinnovate.gov.pe para cualquier consulta esto ya está próximo a lanzarse en el mes de marzo o inicio del mes de mil ¿no? y cuando hablamos de concursos de digitalización ¿no? esto va a depender del grado de madurez digital que tengan las empresas entonces este concurso está pensado en aquellos que se encuentren en niveles de digitalización número uno número dos y número tres ¿sí? que ya hayan iniciado procesos de digitalización y que requieren mejoras para dar ese salto tecnológico ¿no? y el otro concurso que tenemos son los próximos a lanzar es el de la MIPIMES de calidad que no es otra cosa más que este optar por algún tipo de certificaciones por ejemplo las ISOs nueve mil uno la ISO catorce mil uno la cinco mil uno tienen la la hasap las tienen que ver con este bueno la buena práctica de manufactura u otra que ustedes requieran y que está buscando sus sus clientes ¿no? entonces este concurso de MIPIMES calidad no es otra cosa más que levantar información del estado actual de los procesos de la empresa este hacer toda la implementación de los visitos que nos pide la norma y enfrentarse a una o correspondiente para ello ¿no? nosotros igual que el concurso anterior tenemos u otorgamos hasta cuarenta y cinco mil soles para que les paguen al experto técnico que le realice el diagnóstico para que paguen al experto o entidad experta para que le realice todas las actividades de implementación es decir para darle cumplimiento a todos los requisitos que nos piden las normas y para pagar también a la entidad certificadora ¿no? para que este certifique sus procesos ya con esa digamos con esa denominación de certificación que se requieren a veces para los procesos de licitaciones u otros que exige su mercado al igual que el anterior tenemos el correo de consulta que es calidad arroba proinnovate punto 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 ¿no? ¿qué cosas qué certificaciones podemos ayudarles a cofinanciar ¿no? los sistemas de gestión de calidad de gestión ambiental de inocuidad de alimentos seguridad y salud en el trabajo las buenas prácticas relacionadas a la seguridad de operaciones sistema de seguridad alimentaria comercio justo tenemos manejo forestal certificaciones arroba de pesca entre otras ¿no? y solamente para tener que tengan sabido nuestro calendario a la fecha tenemos abierto nuestro concurso de de innovación empresarial como les decía ¿no? nuestra de validación de la innovación y próximos a a aperturar tenemos nuestro concurso de MIPIMES digitales para mejorar los sistemas de digitales en sus empresas y los recursos de MIPIMES de calidad que tiene que ver a apuntar a la obtención de esas certificaciones que les mencioné hace poco ¿sí? otros concursos bueno ya son más grandes también están aperturados y si es de interés para ustedes por favor revisen también nuestra página web porque están abiertas las becas para tu mano para es un curso de comunicación para comunicar la innovación también están aperturados lo que es para temas de descarbonización y para innovación y tecnologías limpias revísenlo porque puede ser de su interés y hasta aquí visiten nuestra página web y nuestras redes sociales por favor muchísimas gracias por su tiempo y quedo atento a sus consultas porque si las tienen muchísimas gracias gracias andy por tu presentación no sé si tuvieran alguna pregunta igual pueden alzar la manito para poder activarles su audio y así puedan hacer la pregunta o en todo caso escribirla por el chat gracias gracias No sé si tiene alguna consulta. En todo caso, igual el equipo, el CITE, tiene esta presentación. No sé si la puede colocar también, la va a poner en decisión de todos ustedes. Pero igual, cualquier duda, cualquier consulta, están los canales de Proinóvatos abiertos. Por favor, revisen nuestras redes sociales. Aquí nosotros estamos realizando diferentes divulgaciones de nuestras convocatorias. Hay charlas de expertos, así como la de hoy, para que puedan ustedes conocer más de los concursos y puedan hacer las consultas también si en ese momento se les ocurre. Creo que veo una manito levantada por ahí. Nelson, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí, Nelson. Nelson, puedes ya abrir tu micrófono. Sí, muy bien. Gracias. Buenos días. Sí, ¿se me escucha? ¿Cómo están, Nelson? Sí, se escucha muy bien. Ok, bien, gracias. Mire, yo tengo ya 65 años ya y he pasado casi toda mi vida dentro del área de la producción de madera. He trabajado en fábricas importantes antes acá, que ahora ya han cerrado, ya he visto, con mucha pena, ¿no? Y también he estado en el extranjero. Yo he trabajado también en España, he trabajado en Italia. Y podría decir que el modelo que ustedes están desarrollando, conforme lo dije yo ahí en la pregunta del chat, es que ustedes han desarrollado un, o están pensando en que el Perú se puede desarrollar dentro de la producción masiva. Y yo pienso que no, porque la producción masiva tiene mucho costo, mucho costo social, mucho costo de impuestos, y lo que se debe hacer es personalizado, porque para eso sí somos buenos nosotros. Es decir, en el mercado mundial, el modelo masivo tiene muy baja utilidad. Y ya estaba viendo ustedes en las redes sociales que a veces una camisa cuesta 90 euros y solamente le llega al productor 8 euros o 9 euros, ¿no? Entonces, así debe pasar también, o puede pasar, en los muebles. Yo he trabajado también en IFEMA, en el campo ferial de Madrid, un campo ferial para ferias importantes a nivel mundial. Entonces, he visto yo el panorama de todos ellos, que vienen de México, que vienen de Brasil, de Ecuador, y bueno, casi nunca van de Perú, ¿no? Entonces, porque las fábricas peruanas, pues, no es que no puedan, sino que simplemente es un alto costo que no pueden afrontar. Es verdad, pero el peruano tiene mucha inventiva para hacer muchas cosas. Es decir, hacer el potencial para un mercado personalizado, es decir, y de estación también, ¿no? Es decir, un mercado, por ejemplo, Estados Unidos es muy diferente al mercado de Europa. Yo también he exportado, y en realidad yo soy tallador, pero por tallador en madera, me he visto involucrado en hacerlo, los muebles, hacerlas las puertas, porque le queda mejor que si lo hace solamente uno nada más que es carpintero, ¿no? Entonces, esta forma personalizada tiene mucho potencial. Entonces, por ejemplo, en una puerta le hacen un tallado de una escena de su familia, y por hacerle ese tallado de la escena de su familia, se vende. Y no solamente se vende una, se vende en 15, 20 puertas. Y ya lo puede tomar una pequeña empresa, una pequeña y microempresa. Y así, en distintas partes del mundo, hay distintos modelos. Pero si nos ponemos a hacer aquellas cosas que son de carácter masivo, que necesitan una estandarización única, que tenga todos los permisos, es difícil realmente. Yo no veo, si usted me nombra, creo que las únicas empresas que están ahora son las que están en Villa El Salvador. Y a duras penas, ¿no? Porque yo veo que en Villa El Salvador, inclusive, ya se acostumbra al mercado hacia un consumo de mueble de poca duración, ¿no? El MDF, que no dura nada, que durará 10 o 12 años a la justa, ¿no? Entonces, pero la gente no sabe, la gente simplemente compra porque quiere rápido, pero no sabe de que nosotros somos un país productor de madera y que pueden comprar para toda la vida. Es tonto poder comprar, gastar 5 o 6 veces en el mismo producto durante una vida que gastar una sola vez. Unos pocos lo saben y lo hacen. Una silla que puede demorar toda la vida. Y prefieren comprarse una silla que le dura un año, ¿no? O una silla que le llaman la silla de borracho, que más cansa sentarse, ¿no? Se puede sentar un ratito, pero después ya no, que es una silla... En comparación a una silla ergonómica, que lo hace un carpintero, lo que necesita es especializar al trabajador. Esa debe estar la innovación, en especializar, ¿no? O sea, buscar la forma de darle valor agregado, no en la cantidad, en el producto masivo, sino en la calidad, en la ergonomía, en el ahorro. Porque las pequeñas empresas en realidad van a dar más empleo que la gran empresa. Entonces, a eso debe estar enfocado ProInnovate. Porque conseguir, pues, todos los permisos... Yo he hecho exportaciones de marcos tallados a España, a Italia, y muchas veces he tenido que viajar para entregar mis trabajos, ¿no? Para que esté conforme a algún detalle, alguna cosa. Y así me lo he pasado muchos años de mi vida, ¿no? He vuelto acá y me doy con la sorpresa de que ya la gente ha dejado de trabajar en esas cosas que debería haber seguido, ¿no? Y ya la gente ya está adulta, ya está de mi edad. Y los jóvenes no trabajan. Entonces se debería buscar capitales para que nuevamente una nueva masa de gente joven abrace esa experiencia. Por ahí está el futuro. No, porque las personas de ahora ya se han acostumbrado, ya todos quieren manejarlo con máquinas, con computadoras, porque eso es para metal mecánica. Es para otras cosas, pero para maderas, para muebles. Yo creo que seguimos todavía en lo manual, ¿no? Y eso va a seguir durante mucho tiempo. Porque la precisión, a veces, una cosa es, por ejemplo, verlo en plano y otra cosa es verlo en real. Porque en real sí se nota, sí sirve. Si está muy alto, muy bajo, si está muy atrás, muy adelante, ¿no? Si está bien los ángulos, si visualmente está bien, porque es cierto que ayuda mucho la elaboración de planos, ayuda mucho, pero en la realidad se prueba con objetos reales, ¿no? Y de eso es que se debe sacar ventaja. Yo espero que los capitales que se dan estén enfocados en eso, o sea, en la pequeña empresa, la que va a dar trabajo. Y no en la gran empresa que casi ni existe ahora, ¿no? Por las demasiadas cargas sociales, laborales, tributarias, que lo ahogan en realidad. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí para ver con un comentario. Efectivamente, hay diferentes modalidades de negocio, diferentes formas de cómo acceder al mercado e identificar qué necesita nuestro mercado. En ese sentido, este concurso apoya el tema de innovación y la innovación viene por todos lados. O sea, si encontramos una forma de decir la innovación es solamente tecnología, o hacer A, B, C, de repente no podemos estar equivocando. Todo proceso, nosotros podemos involucrar lo que es la innovación, pero cuando hablamos de innovación no dejemos de lado que innovación no se llama innovación hasta que el producto o el proceso se comercializa. Entonces, creo que todos, de alguna manera, sea tecnológica o manualmente hablando, o cambiando o estandarizando una forma de hacer algo, creo que podríamos apuntar a esta, a esa se le denomina así como innovación. Entonces, sí, sí hay la oportunidad de hacer esas mejoras en vista de que vamos a obtener una mejor presencia en el mercado, entonces, este, pues, hagámosla, ¿no? Si es que está dentro de la medida de lo posible. Listo, gracias, Andy. También hay una pregunta sobre cuántos, una empresa, cuántos concursos pudiera, pudiera concursar. Gracias por la pregunta. Eso, la, una empresa puede postular a todos los concursos que quiera. El inconveniente es que solamente puede ganar un concurso. O sea, en ejecución, una empresa solamente puede tener un, un, este, un proyecto. Entonces, si seleccionan dos o ganan tres, este, va a tener que decidir cuál de ellos va a ejecutar. Y la recomendación es que sea el, el de mayor relevancia, ¿no? Para sus necesidades. Ok, perfecto. ¿Y solamente pueden participar empresas jurídicas? En este momento, sí. Solo está para personas jurídicas. Bien, perfecto. También tenemos, si fuera el caso de mi empresa que produce pisos de madera, parquete y parquetón, pero deseo darle un valor agregado, es decir, pisos acabados, barnizados, listos para instalar lo que la tendencia actual solicita, es factible dicho financiamiento para la implementación de maquinarias y es factible que, bueno, que el sistema de madera apoye en dicho proyecto. Esto, habría, bueno, habría que ver, este, cuál realmente es la innovación. Porque si lo vemos de colocar y ponerle, este, el orientador o algún otro de encima, ¿no? De repente me iría con, en buscar qué otros elementos me pueden servir para, digamos, tener ese parquetón, esos pisos, ¿no? Quizá este, a partir de residuos, no sé, vegetales o sintéticos o combinación de residuos, no sé, pues, de una planta de plásticos con una planta de acerrí. Bueno, habría que ver qué cosas no tenemos, qué cosas hay en el mercado, pero que puedan ser aprovechados y tengan la calidad que se requiere para, eh, a un determinado servicio. Muchas veces. Es decir, ahí tendríamos que ver, ¿no? Cuáles son la, los potenciales, este, novedades que hay. De repente, en el tema también de, de nuevos insumos, eh, ya no utilizar como lacas, DD para el piso, de repente, hay algún otro tipo de aditamiento novedoso que no se ha venido utilizando, quizá un otro tipo de resina que tenga la misma calidad, durabilidad y deje brillantes los pisos y los proteja de la mejor manera. Entonces, eso también es válido. Si lo conoces, hay miles de formas en las cuales podríamos de repente pensar en, en generar una nueva propuesta con un valor. en el mercado. Perfecto, Andy. Muchas gracias. En el chat también estamos dejando nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta y la página de ProInnovate para que puedan tener más información y contactarse directamente con el programa si desean, este, también visitar sus redes y ver los concursos que están próximos a, a partir, ¿no? Este, y un poquito, que conozcan un poquito más lo que aquí Andy nos acaba de explicar. Eh, bueno, si no hay otra, otra pregunta, te agradezco mucho Andy por la, por la presentación, este, a todos también los participantes que nos han acompañado esta mañana. Les pedimos también que puedan seguirnos acompañando a lo largo del día a nuestras, nuestras próximas charlas y la semana también. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias a todos y espero encontrarlos pronto en nuestros proyectos. Que tengan éxitos y éxitos también a la organización y que sean una muy buena semana para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.